Como vimos en la clase anterior, los actos comunicativos se pueden clasificar en diferentes tipos y diferentes modos. Dentro de los tipos teníamos la comunicación interpersonal, intrapersonal, masiva e institucional. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en la comunicación de tipo interpersonal. Ahí es donde se produce la interacción comunicativa. Y hoy justamente nos vamos a dedicar a pensar en las dos formas principales de interacción comunicativa. Vamos a hablar entonces del diálogo y el debate. Estas son dos formas de las que podemos interactuar en el marco de la comunicación. Puede ser tanto de manera oral como de manera escrita. Y cada una de ellas tiene características puntuales que las ubican en polos opuestos. La característica que tienen en común es que en ambas se establece un vínculo con otras personas. Pero ahora veamos cuáles son sus diferencias. Para comenzar, en el diálogo lo que se busca es generar acuerdos o consensos. Es decir, comprenderse en el marco de una comunicación. Llegar a un objetivo común. En cambio, en el debate lo que intentamos hacer es convencer al otro de que nuestra idea es la correcta y de que debería acatarla. Esto lo vamos a hacer utilizando una estrategia que es la argumentación. El diálogo por su parte es espontáneo porque no se planifica. A su vez, en él es necesario que yo pueda comprender al otro y que el otro me pueda comprender a mí. También es importante la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia postura en el marco de un diálogo, ya que voy a intentar comprender al otro y llegar a un acuerdo común. Finalmente, podemos mencionar como otra característica que en el marco del diálogo suele haber finales abiertos, ya que no hay un tiempo pautado para finalizar esa situación comunicativa. El debate, en cambio, es una interacción organizada. Generalmente está preestablecido el lugar donde se va a realizar, el tiempo que va a durar y quiénes son las personas que van a debatir. El principal objetivo en el debate es persuadir al otro, convencerlo de mi idea. Finalmente, podemos mencionar que también se busca en el debate arribar a una conclusión, porque justamente lo que vamos a querer saber es cuál fue la postura ganadora. Hay dos habilidades comunicacionales que son muy importantes para tener en cuenta, tanto en el marco del diálogo como en el debate. Estas son la escucha activa y la asertividad. La escucha activa implica que consideramos al otro como un par, por lo tanto vamos a considerar y respetar sus ideas, puntos de vista y nos vamos a esforzar por comprenderlo. La asertividad, por su parte, es la capacidad de expresar nuestras ideas de la forma más clara posible hacia los demás. Retomemos ahora el tema de la argumentación. Como les había comentado, la argumentación es necesaria en el debate. Yo necesito argumentar y tener sustento para convencer al otro de mis propias ideas. Hay algunos puntos específicos que toda argumentación debería tener. Primero que nada voy a tener que presentar mi idea o mi postura, voy a tener que contar sobre qué estoy hablando y qué pienso de ese tema. Por ejemplo, podría decir voy a hablar a continuación sobre el aborto, ya que considero que debe ser legal o ya que considero que debe ser ilegal. El siguiente paso es realizar una argumentación global y desarrollar mi idea. Esto significa que aquí voy a poner todo el sustento teórico y todos los argumentos necesarios que me permitan a mí demostrar que, en mi ejemplo, el aborto debe ser legal o, si pienso lo contrario, que el aborto debe ser ilegal. Finalmente, debo exponer las conclusiones. Luego de presentar la idea, luego de presentar mis argumentos, debo concluir. ¿Cómo concluyo? Haciendo un cierre, posiblemente retomando mi idea principal, retomando mi postura y dejando de alguna manera mi idea confirmada a modo de cierre. Entonces, para repasar, recordemos que en la comunicación de tipo interpersonal es donde se produce la interacción. Y hay dos formas que son las más comunes para interactuar. Por un lado el diálogo y por otro lado el debate. En ambas es necesario tener la capacidad de una escucha activa y tener asertividad. Para el debate o puntualmente voy a necesitar una buena argumentación. Y esto se realiza presentando mi idea y mi postura, desarrollándola con buenos argumentos y finalmente realizando una conclusión.